Con la presencia de Carolina Angarita, el control manager de Google y otros personajes internacionales se dio inicio el conversatorio de Barranca Bermeja Internacional, un espacio dedicado a los empresarios del puerto petrolero. Nos damos continuidad a nuestro programa, a nuestra estrategia Barranca Bermeja Internacional preparando a los empresarios de los distintos sectores económicos para convertirnos en un destino atractivo para inversión extranjera y cooperación internacional. Sabemos que para hacerlo tenemos que estar preparados y es lo que estamos haciendo en el transcurso de estas jornadas de formación. Allí se dieron varios temas en el desarrollo personal y empresarial de la perspectiva organizacional. Uno de los grandes elementos que estamos incorporando en nuestro distrito es la capacidad de conocer a través de la experiencia de los otros para aprender mucho mejor lo que queremos crear en nuestro territorio. Y eso implica en las conferencias que estamos desarrollando con Barranca Bermeja Internacional. Por su paso, Carolina Angarita resaltó la importancia de las capacidades de progreso que tienen las personas y como punto estratégico de Barranca Bermeja con miras al río Magdalena. Pues este es un foro increíble para empresarios, para mostrarles el potencial de Barranca Bermeja y el potencial exportador y de crecimiento. Y mi charla, que fue la charla de apertura del evento, dice todo eso es posible, pero todo parte de nosotros mismos. Es decir, cada cambio que querramos hacer no es un cambio que se hace afuera en la empresa, sino primero tiene que ocurrir adentro, porque somos los líderes de las empresas y las empresas se parecen a sus líderes. Y si sabemos liderar, desde liderarnos a nosotros mismos vamos a poder hacer el cambio afuera. Entonces la charla se llamó La Magia si Existe y habla de la capacidad que tenemos todos de hacer lo que parece magia, que es transformar realidades duras y convertir esas realidades en realidades nuevas y potentes. Los participantes destacaron la actividad y aprovecharon el ingreso que fue totalmente gratuito. Sí, excelente. Tiene una agenda de primer nivel de todos los temas que tienen la mayor pertinencia para el desarrollo de Barranca Bermeja y la región. Todo lo que tiene que ver con el área y la visión de internacionalización de la ciudad, tanto de sus aspectos sociales como económicos. y felicitar a Pro Barranca Bermeja, agradecer a la Alcaldía Distrital en cabeza del doctor Alfonso Eljas, porque estos son los espacios que la comunidad de la ciudad necesita. Desde el 6 de diciembre inició esta iniciativa y tiene como objetivo seguir incentivando el desarrollo de los empresarios para lograr internacionalizarse en el mundo. Gracias por ver el video.